Mi corazón se muere, quiero dejar irse solo para mí Sabes que no puedo estar sin ti Puedes de amor, puedo más, tu ausencia ya me lleve Quiero dejar irse solo para mí, lejos de tu piel no sé de mí No, 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 no Necesito de mi sexo y mi amor no es fantasía Hay que en mi corazón, conservo un lugar para ti No lo pienses y corre a mi lado, te haré sentir mi amor